Bienvenidos, esto es Arista San Ángeles, somos invitados sobre Gulevar Adolfo López Mateos 2950, esquina San Jerónimo, frente a las Trabateras. Esta es nuestra área de eventos que con muchísimo gusto te estaremos esperando. Mi desarrollo es de 20 niveles, tengo 250 viviendas, las amenidades que tenemos son pensadas para ti. Alberca, Sky Bar, zona Pet Friendly, ludoteca, business center, gimnasio y un área de juegos exterior. La ubicación de nosotros es Gulevar Adolfo López Mateos 2950, esquina San Jerónimo, exactamente frente a las Trabateras. Acompáñame a ver mis departamentos muestras. Este apartamento cuenta con 65 metros habitables, tiene su área de lavado, segunda recámara con su clóset con muy buenos acabados. Te lo entregamos con una excelente cocina integral, tienes muebles para poder guardar tu despensa, vasos, cubiertos, etc. El segundo baño, que es un baño bastante amplio, que te lo entrego por muebles y cancel de baño. Tu estancia queda perfectamente bien para cuando tengas una reunión, tienes muy buena vista y luz. En la recámara principal contamos también con un balcón bastante amplio, con tu clóset y tu baño completo. Este departamento lo tengo a partir de 4.1 millones, realmente te lo dejan listo para que lo habites, lo rentes o contamos con otra excelente opción que es de una recámara. Acompáñame a verlo. Este es un loft, tiene baño completo, que te lo entregamos exactamente como lo ves, cocina integral, que tienes amplios espacios para poder guardar tu despensa y para tener tu centro de lavado. Cuenta con un pequeño espacio para poner una barra, para hacer un desayunador, comer, tienes tu recámara, clóset y un balcón. Este departamento es de 47 metros, son 43 metros habitables más 4 de balcón. Todos los departamentos se entregan con un clóset bastante amplio, que está de piso a techo. Excelentes acabados en cada uno de los prototipos. Visítanos, estamos en Anillo Feriférico 2950, esquina San Jerónimo, exactamente frente a Lasta Bandera. Síguenos en nuestras redes sociales.